Hola, tiempo que no nos vemos, especialmente en esos tiempos de pandemia, y de eso te quiero hablar. Si puedes y está en tus posibilidades, ayuda a otros para que puedan culminar sus estudios y se sigan pudiendo formar con nosotros. Recuerda que la UDEP es tu tercer apellido, que la crisis económica fruto de esta pandemia no arruine la oportunidad de estudiar en este campus. Ayúdanos para poder ayudar. Somos UDEP.